Bueno señores, mi queridísimo Cristian, gracias por hacer tu trabajo tan bien, pero me jodiste el día. Entonces ahora tengo que llegar a mi casita en chinga, a ver el partido y compartirlo con mis rojillos. Venga Chimi, venga, 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 no mames, gol, huevo, como no eres un chingón pinche Chimi, eres un chingón, como les gusta complicarse la vida, que bruto, chingón eres pinche Chimi, nada más eso es lo que es un guerrero, huevo. Chimi, venga, venga. Chimi, venga, 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 venga. Chimi, venga, 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 v ¡Vamos! 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 Bueno, vaya partido, ¿eh? Partido intenso... ¡Qué rabia da esto! De verdad, da una rabia. Encima me mojo. Encima el becario no ha venido. Bueno, ha venido, pero no lo han dejado. No sé, no sé. Todo ha salido mal. Hoy todo ha salido mal. Todo en contra. Todos los elementos. La climatología, el árbitro... Todo. Hemos empezado... Un partido con pocas ganas de jugar. Me ha parecido. Hemos salido como dormidos. Con la regla sociedad dominadora. Odegar en plan estelar, dando, tocándola por todos los lados. Hemos visto a los dos caras de Osasuna, ¿no? La primera parte... Unos Osasuna un poquito como los de fuera de casa, ¿no? Con menos espíritu. Con menos lucha. Un poquito menos intenso. Y bueno, entre que... Ellos tienen mucha clase. Odegar ahí un buen balón filtrado. Y luego, la siguiente jugada, el bueno de Stupiñambos, hace una de las suyas. Controla mal. Se la hace a Portu, que encima, como es lento, ¿sabes? Y bueno, y acaba ahí... Marcando un gol. Y poquito después... Una falta. De Odegar también, día de hoy. Qué clase, pero, joder, también Herrera la va un poco a su palo, ¿no? Se la quiero ver por la tele en el campo, da la sensación de que... Mejor podría haber hecho un poquito más. Pero bueno, al caso. 0-3 minutos 30. Con los Osasuna superado. Dicimos, bueno, nos va a caer la del pulpo aquí. Muy raro, porque estos Osasuna no corresponde a lo que estamos viendo habitualmente. Entonces... Nadie creía, ¿no? En la remontada, prácticamente. Última jugada de la primera parte. Un balón de torres muy bien puesto. Una falta. Y nuestro querido amigo Peloche, pues se impone ahí. Y marca el 1-3. Me voy a parar, porque estoy cansado ya de andar. Con el 1-3, pues bueno... La gente empieza a creer y dice, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no...? Si hemos remontado tantos días, ¿por qué hoy no? Ahora que es la segunda parte. Si nada más empezado, prácticamente. Un buen gol de Chimi. Chimi hoy, pues si valía 25, yo creo que ha pasado a valer 35. Porque ha jugado solo, ha hecho todo el partido de una manera, de una intensidad. La primera parte prácticamente no ha parecido demasiado, pero la segunda parte ha estado sensacional. Ha metido dos goles prácticamente haciéndolo solo. El primero ha sido una jugada genial. Y la segunda... La segunda la ha metido ya después con el 2-3. Está con el 2-4. Una jugada también que la baja, controla, se va y acaba metiendo el solo de cabeza. Se ha hecho un... Ha estado estelar en Chimi. Para mí la segunda parte que ha hecho Chimi Ávila es de jugador grande. Y ha llevado ocho goles. Bueno, cuando nos hemos puesto 2-3, pues ha venido para mí la jugada clave, ¿no? Otra de Roncaglia y sus cosas. Una jugada ahí que... Que le suelta el codo. Ahí poco podemos decir. El arbitraje, pues... Pues bueno, digamos que no nos ha ayudado, pero... Yo creo que tenemos obsesión un poco con el arbitraje. El arbitraje creo que ha estado anticasero. Pero, sobre todo, había una jugada con una tarjeta... Una segunda tarjeta María que podía haber sacado. Que no se ha atrevido. Exactamente. Luego no ha querido pitar ciertas faltitas. Había una pedida creciente a Fran Mérida. Solo ha descontado 4 minutos. En fin. Que ha estado francamente pésimo el árbitro general. Pero no creo que hayamos perdido por eso, en realidad. Yo creo que hemos perdido porque... No podemos tener una falta de intensidad tan grande en la primera parte. Bueno, ya me he metido aquí que estaba lloviendo. Bueno, pues eso. Que una vez que ha hecho roncarle a una de las suyas, pues a partir de ahí, pues ya... Poquita cosa más podíamos hacer. Luego otra vez. Hubo un problema. Balón filtrado en el centro de la defensa. Y no se trae si ha sido David García. Entre David García y Dani. Dormido en los dos. Filtra. Y nada. 2-4. Y bueno, pues se acabó. Pues no. Otra vez. Fue un truco balón largo que le dían al Jimmy. Y bueno, al final. Este hombre se lo juega prácticamente solo. Se lo ha hecho solo. Ha metido un golazo. 3-4. Y otra vez, pues bueno. Oye. A creer. Pero bueno. No ha podido ser. Al final 3-4. Te puedes quedar con lo bueno. Que hemos metido tres goles. Que hemos jugado una segunda parte muy buena. Que le hemos echado intensidad. Que le hemos echado ganas. O pues creerte que. No puede ser que para el minuto 30 perdamos 0-3. Por mucha calidad que tenga el otro equipo. Que la tiene. Y que. Ha estado francamente bien. Así que bueno. Partido que te puedes quedar con las cosas buenas. O con las cosas malas. Que creo que ha habido de las dos. Con un arbitraje. Para mí bastante nefasto. En general. No creo que lo hayamos perdido por el árbitro. Pero sí que es verdad que. Me parece que no ha sido demasiado ecuánime con los dos. Y poca cosa más. Poca cosa más. Pues que. Entonces pues bueno. Eso es. Lo único que nos queda. Seguen peleando. Nadie dijo que esto fuera hacer fácil. Que seguimos ahí más o menos. Con una distancia de 9. 10 puntos con el descenso. Pero bueno. Hay que confiarse. Llevamos dos derrotas seguidas. Pero la segunda parte da para mucha esperanza. Pero también da para sacar una conclusión. Si os estés. Os una le quitas la intensidad. Le quitas la fuerza. Le quitas las ganas. Y el empuje. Pues nos ganan con facilidad. Y bueno. Que no ha podido ser. Que. Para un navideño. Que lo dejamos hasta el 5 de enero. Que nos veremos desde Vigo. Y que. Bueno. Vamos a Asuna. Estamos tristes. Pero por otro lado podemos estar orgullosos. De que lo hemos intentado la segunda parte. Muy, muy, muy. Muy bien. En general. Así que nada. Y un nero. Y un nero. Gracias por ver el video.